¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy les traigo dos DIY navideños que es tan precioso y fácil de hacer. Así que espero que les guste y que sigan viendo. Y bueno mis amores vamos a comenzar. Voy a estar haciendo unas esferas borradas mis amores. Voy a estar utilizando esta tela. Esta tela me encanta. Es muy muy bonita. Por aquí les voy a estar dejando el nombre del material por si les interesa. Obviamente el color es a gusto personal. Yo decidí elegir estos colores. Voy a estar utilizando estas esferas transparentes. Estas las consiguen en la tienda del dólar por un dólar. Obviamente cada una. Yo voy a estar utilizando unas nueve más o menos. O transformando o forrando unas nueves. Pero si tienen esfera viejitas en casa pues también la pueden utilizar. Estaré utilizando estos snowflakes que son copos de nieve. No sé cómo le llamen ustedes. Estos son como ven en tono dorado. Yo lo tengo hace tres años. Así que lo voy a estar reciclando para esta manualidad o este DIY. Como ven son bastante flexibles. Estaré utilizando también un poquito de este alambre. Que es como ven aquí en teladito. Este es de floristería. También lo conseguí en la tienda del dólar. Y viene ese rollito que trae bastante. Pues utilizando estas cascabeles. No sé cómo le llamen ustedes. Este paquete trae bastante. Y también lo conseguí en la tienda del dólar. Voy a estar utilizando un poco de esta cinta. Una en rojo y dorado. Como ven esta tiene brillo o glitter en la parte de afuera. Son muy bonitas. Como les digo ya saben que los colores son a gusto personal. Yo les doy las ideas si ustedes la implementan a su gusto o a sus necesidades. Ok mis amores. Lo primero que vamos a estar haciendo es cortar la tela en tiras. Yo estoy cortando esta tira más o menos de unos 2 centímetros y medio de grosor. Lo pueden hacer de 3. Pero esto es a gusto personal. No necesariamente necesita que quede tan ancha. Más o menos de esta medida de 2 centímetros más o menos de ancho. Y voy a empezar a pegarla en la esfera de esta manera. Voy a estar colocando como que en la base de la esfera. Un poquito de silicón caliente. El silicón es mucho mejor mis amores. Porque como secan más rápido pueden trabajar mucho más rápido con este proyecto. Y a todo lo que es el alrededor o a lo largo de la bola más o menos. Vamos a ir colocando la tira de esta manera. Ya el sobrante lo vamos a cortar y que nos quede bien pegadito ahí en la base. Así es como debe quedar la primera tira. Luego vamos a colocar la otra tira. Como ven queda en forma de cruz. Yo la estoy forrando de esta manera con tiras. Pero la pueden forrar directamente con un trozo de tela completo. Pero esto es a gusto personal. A mí se me hace mucho más fácil así. Y me gusta que luego ya los bordes se van deshilachando. Y la bola queda un poco más rústica. Con un acabado más rústico. Pero como les digo esto es a gusto personal. La pueden forrar como ustedes quieran. A mí me gusta hacerlo de esta forma. Porque es mucho más fácil y rápido. Y como ven ya esos espacios que quedan. Pues vamos a seguir forrándolo con la tira. De la misma forma que empezamos. Hasta que la tengamos forrada por completo. Ya forrada la esfera mis amores. Así es como nos tiene ya que quedar. A mí lo personal me gusta mucho. Como se ve forrada de esta manera. Y ahora lo que vamos a pasar a hacer. Es hacer la decoración. O colocar en las decoraciones. Yo con las dos cintas. La roja y la dorada. Lo que estuve haciendo es. Esta especie de moñito. Y en la parte del centro. Con un poquito de la alambre de floristería. Estuve amarrando estos tres cascabeles. Me gusta como se ven. Queda bastante bonita. Pero recuerden que el moñito. O la forma de arriba. Puede ser a gusto personal. La idea es que lo vamos a colocar. En esta parte de arriba. Y el snowflake lo vamos a colocar. En la parte del centro de la bola. Para darle mucho más decoración. Primero voy a empezar pegando. Lo que es el copo de nieve. Voy a empezar desde la parte del centro. Y luego voy a pegar las esquinas. Vamos a pegar. A tratar de que quede bien pegado el silicone. Vamos a dejarlo un ratito. Hasta que enfríe por completo. Y luego pasamos a pegar. Una por una. Lo que son todas las esquinas. Para que quede bien pegadito. Por todos los bordes. Lo que sería el copo de nieve. La verdad es que queda muy muy bonito. Puesto en la bola. A mí me encantó el resultado final. Y las combinaciones de colores. Quedan preciosísimas. Y ya en lo que es la base mis amores. De lo que es donde se engancha la bolita. En la parte de aquí de abajo. Vamos a colocar nuestro moñito. Y listo mis amores. Así quedan de preciosas estas bolas. Y están demasiado. Pero demasiado fácil de hacer. De verdad que no son nada complicadas. Me encantan. Porque el acabado queda demasiado profesional. Se ven súper súper lindas. Parecen compradas de la tienda mis amores. Para el siguiente DIY. Voy a estar haciendo la corona de mi puerta. Mis amores. Estos son los colores que voy a estar utilizando. Tengo bolas aquí de la tienda de Walmart. Y de el Dollar Tree. Las que son rosadas. Y algunas rojas son de Walmart. Me encantó el color. Están muy 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 bonitas. Obviamente el color es a gusto personal. Yo voy a estar reciclando estas tres nochebuenas. Que son blancas. Esta yo la tengo hace ya tres años. La compré en la tienda de El Dólar. Y la verdad que me han salido con muy muy buena calidad. Para hacer de la tienda de El Dólar. Tienen un acabado como aterciopelado por fuera. Muy muy bonitas. Y la voy a estar reciclando para este proyecto. Voy a estar utilizando un poco de alambre. Como ven de floristería. También un poquito por si voy a necesitar. Y obviamente vamos a estar utilizando una guirnalda. Esta yo la conseguí en la tienda de Walmart. Es bastante larga. O sea, trae bastante. Y me costó como unos cuatro dólares. Algo así. No llegué a los cinco dólares. La verdad que me encantó. Porque tiene muy buena calidad. Voy a estar utilizando esta base metálica. Que también la conseguí en la tienda de El Dólar. Muy buena por cierto. Y lo que voy a hacer es colocar la guirnalda. De esta manera como en zig zag. No la voy a colocar que quede como dándole la vuelta a la base. No. Solamente como que quede así en zig zag. Voy a estar amarrándola con las mismas ramitas. Y con un poquito de alambre por si lo necesito. La idea es que quiero que toda la parte de las hojas. Me queden en la parte de arriba. Por eso lo estoy colocando de esta manera en zig zag. Porque quiero que me quede la mayor cantidad en la parte de arriba. Para que se vea mucho más tupida lo que es mi corona. Este tipo de corona ya la venden así. Sin decoración ni nada en la tienda de Walmart. Y la venden bastante costosa. Mis amores bastante cara. Aunque no tienen ningún tipo de decoración. Yo quise hacerla desde cero. Y la verdad que me encantó el resultado final. Es una belleza. Y está demasiado pero demasiado fácil de hacer. Como ven la estoy amarrando. Utilizando las mismas ramitas mis amores. Y ya que he terminado. Lo que voy a hacer es sacar las ramitas que están en la parte de abajo. Subirla hacia arriba. Y empezar a abrirlas. Para que quede la corona como más llena. Más tupida. Y quede mucho más amplia. Mis amores. La corona ustedes la pueden pasar a decorar. Así que quede verde. Muy bonita. Yo la quise nevar mis amores. Con el producto que estoy utilizando para nevar mi árbol. Este proceso no se lo estuve mostrando. Pero si quieren verlo. Pues abajo en la caja de información. Le voy a estar dejando el video. De donde estuve nevando el árbol de navidad. Y que producto estuve utilizando. El siguiente día mis amores. Así es como ha quedado mi corona. La estuve dejando secar bastante. De un día para otro. Para que me quedara bien bien seco. Lo que es la nieve. Me encantó el resultado. Se ve preciosa. Y ahora lo que voy a hacer es pasarla a decorar. Voy a estar utilizando las tres nochebuenas. En color blanco. Obviamente pueden utilizar los colores que ustedes quieran. La idea es que tengo. Es colocarla como que en una de las esquinas. Colocarla de esta manera. Estas nochebuenas yo no las voy a estar pegando con silicón. Como ven en la parte de abajo. Trae unos ganchitos. Y con esos ganchitos en la misma ramita. Lo que voy a hacer es engancharla. Y bueno voy a pasar a colocar las bolas. Primero voy a empezar con las bolas rosas. Rosadas porque son pocas. La que voy a estar utilizando. Para darle ese toquecito de rosado. Primero lo que van a hacer es pasar a ubicarla. Para que queden bien distribuidas. Lo que son los colores. Y ya que la tienen bien ubicado. Las esferas. Lo que serían los colores. Que vayan a utilizar. Yo voy a pasar a pegarla. Una por una. En la misma base voy a estar pasando a colocar silicón caliente. Y vamos a pegarla ya en el lugar donde decidieron. Yo les recomiendo que ubiquen las bolas. La ubiquen primero. Y para que vayan más o menos viendo cómo se ve. Y si les gusta. Pues ahí la pasen a pegar. Estos colores mis amores son lo que quise elegir para este año. Me encanta la combinación. Quedan preciosísimas. Esta combinación de blanco, dorado, rosado y rojo. Me encanta cómo se ve. Se mira muy tierno. Es lo que pienso. Estas esferas mis amores son las que conseguí en la tienda de Walmart. Un paquete de 41. Me salió por 10 dólares. Preciosas las esferas. Muy muy bonitas. También en la tienda de Dollar Tree. Estuve consiguiendo unas esferas pequeñitas en un color rose gold. Preciosas también. Que quedan divinas. Como ven voy a estar colocando primero las esferas de colores. Ubicarlas. Y luego voy rellenando con las esferas blancas y las doradas. Queda espectacular. Me encantó. Y estas esferas que tienen como un acabado como tornasol. Como nieve. Estas son del año pasado. Las estuve reciclando también. Y bueno mis amores. Estos son los resultados de estos DIY. Las esferas me encantaron. Están preciosas. Quedan muy lindas en el árbol nevado. Y la corona está impresionante. Muy bonita con esta combinación de colores. Y bueno chicas y chicos. Espero que les haya gustado mucho este video. Y si ha sido así. Recuerden dejarme sus deditos arriba. Compartir el video para que así más chicas lo puedan ver. Y dejarme sus opiniones en la parte de abajo. Y si es por primera vez que está por mi canal. Pues te invito a suscribirte. Si aún no lo has hecho. Para que siga viendo más videos. Ya saben que les mando. Muchísimos besos para todos ustedes. Se me cuidan. Y nos vemos en un próximo video. Chao.